Sean las funciones tal 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 Bueno, vamos a, como diría Miguel Ángel Vamos a establecer nuestra superioridad Matemática ¿Qué te ha hecho? Hay los puntos de corte, nada, lo de siempre Bueno, yo lo hago al revés, en vez de dibujar Lo primero veo donde se corta Y luego ya... Tengo que elevar las dos cosas al cuadrado Para hacer más allá la raíz Y ahora, si yo paso El 16 multiplicando y el x dividiendo Me queda x cubo igual a 16 por 4 que es 64 Pero, vamos a ver No Da 4 Pero, a ver, no es 4, ¿no? O si es 4 ¿Qué se cortan? ¿En un punto no más? Se cortan en más de un punto En el 0 también, ¿no? No lo hemos tenido en cuenta ¿Vale? Hay que tener cuidado en esas cosas Un ser inteligente en mi clase No lo puedo creer Son más fáciles de educar Son más fáciles de educar Son más... Son más inteligentes ¿Sabes lo que les conviene? Confían en ti El problema con la gente de aquí es que no confían La voy a dibujar Y voy a coger un punto de en medio, ¿vale? Porque siempre pasa lo mismo Una va así y la otra pasa por encima o por debajo Entonces, a ver si pasa por encima o por debajo Yo siempre cojo un punto de en medio Cero Cero, cero, dos Cuatro ¿Vale? Ahora, dos raíz de dos Es dos coma centí tres Más o menos Que es claramente mayor que uno ¿Vale? Entonces, esta Pasa por encima de esta Si yo la dibujo Voy a dibujar Está en azul Cero, cero Dos, uno Cuatro, cuatro Que está en la parte de la parábola ¿Vale? La parábola va así Pero una función radical Va así Hostia, la he dibujado mal Es cuatro, cuatro Yo he dibujado cuatro, tres Anda que Cabeza Entonces, ¿qué hace la integral de La que pasa por encima Que es la raíz Menos La que pasa por debajo Que es esta Entre cero y dos Esta es la que deja pinchudita Para que la hagas tú ¿Cuál es la integral de raíz de X? ¿Cómo se hace? Quillo ¡Fabila! Esto sería Dos por X elevado a tres medios O sea Partido tres medios Que sería el dos aquí arriba Y eso ya lo acepto Que yo estoy malo ya Todo esto ya no Te va a tener Te va a tener 22